Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara de nuevo por aquí y ahora traigo a The Evil que nos trae una ronda impresionante en dominio extremo. ¡Atención, UAV enemigo en casa! ¡Tomamos bravo! AGR a la espera. ¡Hemos tomado el control! AGR aliado en camino. Unidad canina a la espera. Unidad canina en su zona. ¡Sortemos, Charlie! Tomamos Alfa. Banderas aseguradas. Mantengan su posición. Lowe estará liado en camino. Perdemos Charlie. Enfrentamiento directo. Esperen informe de estado. Fire fuera. Reaper ha identificado a múltiples enemigos. Perdemos a... Fuera. Confirmando autorización con mando. Fusel. Hemos perdido alfa. Hora actualizada para comunicación. Perdemos B. Atención, atención, atención. AGR a la espera. AGR a la espera. AGR incandible. Tomamos alfa. Perdemos B. Perdemos B. Perdemos B. El enemigo tiene B. Hemos perdido a Charlie. Tomamos Bravo. Tomamos Bravo. Tres. 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 Está muy reñido. Esfuérzense. UAV, enemigo encima. Drone cazador, enemigo en camino. Quítenme a ese hijo de perra de delante. Bien, prepárense para la siguiente ronda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!